Hola amigos, hoy estamos en un vídeo aprendiendo la tabla del 7. Deben que hacer un cuadrado así. Yo ya lo hice, entonces vamos a comenzar. Comenzaremos con el 1. Mentira, será con el C. Ya verán, para hacer la tabla del 7 más fácil. Después ponemos el 1. El 2. Y acá nos ponemos el 2, o sea, brincando. Acá ponemos el 3. Acá el 4. Y acá ponemos otra vez el 4. Acá pondremos el 5. Y el 6. ¿Qué pasa? Esto no es todo. Acá ponemos el 1. El 2. El 2. El 2. Y el 3. Así está el 3. Ya. Y así. Esta vez ya no voy a saltar por acá. Le vamos a seguir haciendo el 4. Después del 4. Después del 4 sigue el 5. Y después del 5 sigue el 6. Y después... Después tampoco me salto. Y después sigue el 8. Y sigue el 9. Y sigue el 9. 7 por 4. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 4, 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y ustedes ya saben que termina siempre en 70. Si no lo saben, acá voy a hacer magia y va a aparecer el tablero de las multiplicaciones. Ya. Amigos, acá está el tablero de las multiplicaciones. Miren, miren. A ver si me quedó mal. Acá está la tabla del 7. Miren. 7, 7. 14, 14. 21, 21. 28, 28. 25, 25. 42, 45. 49, 49. 56, 56 y 63. Miren acá, ahora. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 4, 6, 42. 7 por 9, 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y ya saben que siempre termina con este. 7 por 10, 70. Y me despido así. Hola, soy Marco. Y chao. 8. 9. 12.